en el otro en el otro vídeo así que esto va a ser haciendo bits desde 22 estudios ATL y en nuestra primera parte va a ser compresión y mezcla compresión y mezclar de lo que estoy haciendo en este momento es poniéndolo en diferentes redes sociales para que lo puedan chequear con todo y el link y todo entonces este y en lo que llega más gente al vídeo este es esta va a ser la parte 1 de haciendo bits ok esta va a ser la parte 1 bienvenidos al vídeo regálame un like y ya lo sabes si puedes compártelo comparte este vídeo porque nos vamos a introducir en el medio de la producción musical a partir de esta noche así que ya lo saben activen se aquí en mi canal muchísimas gracias a todos los que están llegando estamos totalmente en vivo y esto va a ser haciendo bits parte 1 y en esta parte 1 vamos a ver la compresión y la mezcla compresión y mezcla vamos a editar esto rápidamente compresión y vamos a poner el título al vídeo compresión y mezcla ok compresión ahí con acento listo vamos a salvar nuestro streaming y estoy aquí solamente compartiendo en redes sociales ok ahorita lo que vamos a hacer es un beat vamos a hacer un beat y vamos a estudiar lo que es la compresión y la mezcla así que bueno espero que se queden conmigo en el vídeo ahora mismo estoy compartiendo en las redes sociales y vamos a iniciar haciendo un beat solamente pues en unos momentos más solo estamos viendo un poquito de tiempo en lo que se conectan más de nuestros seguidores y más de nuestros amigos de la plataforma y de las demás plataformas bueno pues también estamos compartiendo recuerden siempre es bien importante compartir para que el vídeo llegue a muchísima más gente estamos a punto de iniciar solamente un minutito más e iniciamos con bueno pues esta sección de vídeos haciendo bits esta es la parte 1 recuerden es la parte 1 de haciendo bits parte 1 y en esta parte 1 vamos a mirar los conceptos compresión y mezcla para todos los que me han bueno pues dicho a través de diferentes redes sociales bueno pues la mezcla la mezcla no es la parte más importante créanme todo es importante todo absolutamente todo es importante en pues en nuestra en nuestro en nuestro proyecto no en nuestro proyecto musical todo todo es importante así que bueno pues este estamos a punto de iniciar estamos a punto de iniciar en unos momentitos más nomás estamos chequeando aquí que nos den luz verde en streaming parece que ya parece que ya estamos listos nos habían dicho que menos de un minuto y parece que bueno déjenme estoy chequeando estoy esperando nada más que me digan que ya estoy listo mientras yo comparto en redes sociales pero parece que ya unos 30 segundos pues voy a estar listo para iniciar así que quédense conmigo y vamos a iniciar desde el lo iba yo a hacer fíjense que lo iba yo a hacer en el reason pero varios me dijeron no no hazlo en el estudio porque la mayoría usamos el estudio y este rollo digo ok perfecto entonces vamos a hacerlo en el estudio ok bueno pues estamos listos de este lado bueno pues ya tenemos en nuestra pantalla f el estudio y lo primero que vemos bueno pues es nuestro channel rack nuestro channel rack es que acabo de quitarlo y lo voy a poner channel rack también tenemos el piano roll eso todo el mundo ya lo sabe y el play list no que es bien importante nuestro playlist pero vamos a comenzar por el channel rack ok vamos a poder comenzar por el channel rack el channel rack nos despliega cuatro samplers o cuatro botones o cuatro slots donde tú puedes poner los los samplers o los o los plugins incluso también los sonidos de piano y esto bueno entonces vamos a usar el kick y lo primero que yo voy a hacer bueno voy a usar el clap lo voy a poner si bueno quisiera explicar esto si ustedes se dan cuenta hay cuatro secciones de cuatro botoncitos cada una cada cuatro botoncitos es un tiempo de cada del compás entonces este compás si lo vemos de esa manera cada cuatro botoncitos es un tiempo es va a parecer complicado pero es bien fácil cuatro botoncitos de estos que aparecen de fao ya por defecto en el estudio representan un tiempo del compás entonces aquí estamos viendo cuatro tiempos de un compás entonces esto es un compás de cuatro cuartos o sea cuatro tiempos en el compás saludos desde san antonio michoacán saludos mandó el beat hasta san antonio michoacán vamos a iniciar con una serie de vídeos esto es haciendo bits parte 1 y vamos a ver lo que es la comprensión y la mezcla obviamente estamos el beat no pero estamos iniciando espero que me tengan paciencia porque he visto muchísimos vídeos en la red y son o demasiado cortos o demasiado largos y no explica bien aquí voy a tratar de explicar a detalle entonces estos cuatro botoncitos representan un tiempo por defecto en el estudio así inicia y entonces si nosotros sumamos los cuatro botoncitos por cuatro que nos está dando cuatro tiempos y entonces esto se le llama una barra los raperos llaman barra o un compás también le podemos llamar un compás si ustedes bueno voy a hacer un beat y voy a poner en el el club en el segundo compás y en el cuarto compás y vamos a escuchar a velocidad de 130 ok vamos a iniciar ya escuchen esa velocidad ok esta velocidad es como si fuéramos a hacer un beat como de música dance no podemos hacerle ahí este cuatro tiempos cuatro tiempos cuatro tiempos verdad ahí nada más ahí tenemos ahí estamos ahí estamos usando nuestros cuatro tiempos de este compás en el bombo y sólo dos tiempos de este compás en el club estamos en el club usando el segundo tiempo y el cuarto tiempo entonces pero esto suena bien música dance y lo que nosotros queremos hacer como queremos hacer lo que está bueno pues de moda entre los raperos centro urbano que es el trap vamos a hacer algo de trap entonces lo primero que vamos a hacer es quitar esto verdad vamos a seguir usando el club pero lo vamos a usar hasta acá bueno primero no voy a hacerlo de esta manera quiero decirle 130 es una velocidad pues bastante bastante rápida si tú la divides sería 60 y 65 entonces vamos a hacerle como un 135 y vamos a poner el metrónomo verdad pero yo la verdad para hacer un beat necesito mínimo cuatro compases y aquí solamente tengo uno entonces creo que voy a hacer voy a ir a esta esquina la esquina derecha inferior derecha de mi channel rack y voy a extenderlo todo lo que me dé y si se dan cuenta bueno pues aquí aparece otro compás aquí aparece otro compás y otro compás pero como voy a iluminar estos compases como un como voy a activarlos como voy a hacer que se activen que puedan trabajar bueno pudiera las opciones y voy a ir a project general settings y aquí es donde ese numerador le voy a poner 16 y bueno pues ya se me activaron entonces ahora aquí con mi metrónomo voy a ir contando aquí el metrónomo aquí abajo se lo ven un dos tres cuatro un dos tres cuatro para la gente que no entiende todo lo que es el metrónomo recuerden el metrónomo es un sonido que trae un el primer sonido es diferente a los otros tres entonces esto indica que es un compás de cuatro cuatro seis entonces si ustedes escuchan el primer sonido va a ser diferente a los tres ahí está bueno esto hay en el principio en la mayoría de todos los programas es así pero aquí sólo es el primero el primer sonido y ya tú tienes que ir contando de 4 4 4 4 y 4 es bien fácil 1 2 3 4 un 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a agarrar uno de mis hats aquí y vamos a colocarlos de diferentes maneras, ahí como ustedes quieran. ¿Verdad? Ahí lo hice de esa manera, pero no pierdan la perspectiva. Aquí hay un compás, dos, tres, cuatro, esto es, digo, aquí hay un tiempo, dos, tres, cuatro tiempos, esto es un compás. Entonces, aquí este es el segundo compás. Entonces, para que tengan una idea, aquí, bueno, ya va a ir el tercer compás y aquí va el cuarto compás. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ir armando nuestro hat. Esto no se ve muy bien, mirate por acá. Ok. Se ve un poco extraño, pero ahorita que agarre cuerpo, esto ustedes van a ver. Ok. Ok. Obviamente vamos a poner el clap. Ahí ya tiene un poquito de cuerpo el clap, pero recuerden que estos sonidos no son los sonidos reales del trap, ok. Vamos a solo a ponerlos como guía y después, bueno, pues vamos a a poner sonidos que se escuchen más atrás. Quizá estos dos aquí. Quizá este así. Digo, esto, esto es a gusto de ustedes, como ustedes sientan, pero obviamente tienen que tener una idea de lo que estamos haciendo. Ok. Recuerden, nos prende de vista que cada cuatro de estos es un tiempo y cada cuatro tiempos es un compás. No lo pierdan de vista porque aquí tenemos un compás, dos, tres, cuatro compases. O sea, lo que son cuatro barras que nosotros vamos a ir entregando cada cuatro barras. Es como una estrofa. Entonces, cada cuatro barras, bueno, pues vamos a estar activos por ahí. Ahí para los que se conectan. Déjenme chequear aquí. Vamos a a ver los que están conectados. Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita los voy a contestar. Entonces, proseguimos y estamos haciendo el beat. Recuerden que aquí vamos a ver compresión y vamos a ver lo que es mezcla, pero necesitamos primero el beat. Ya podemos quitar, de hecho, nuestro metrónomo. Recuerden que nos quedamos en la velocidad de ciento treinta y cinco. Regularmente tendría que ser el clap, tendría que ir en el segundo y en el cuarto. Pero, como lo estamos haciendo, si ustedes dividen la velocidad, bueno, serían, obviamente, quizá lo ponemos ciento treinta y seis. No sé. Y, bueno, pues ya ustedes tienen que sacar este, lo que es la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de ciento treinta y seis? Sesenta y sesenta y sesenta, ciento veinte. Sesenta y cinco son ciento treinta y sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Entonces, quizá vamos a dejarlo en setenta. Setenta. Si ustedes sacan ahí. Bueno, ok. Se escucha un poco extraño porque no son los sonidos, ¿verdad? Pero ahora vamos a poner el kick. Ok. Quizá de esta manera, puede ser. Hay muchas maneras de ponerlo. Ahora, yo tengo unas librerías por aquí que ya tenemos listas, que es Sample Tutorials. Y vamos a ir aquí a los Drum Hits. Y esta librería, bueno, la cargué. Es una librería muy vieja, muy vieja que yo tengo, pero me encanta como suena. Es clásica. Entonces, aquí tengo algunos sonidos. Vamos a ir a los kicks primero o a los snares. Vamos a ir a los snares y vamos a escuchar un poquito de los snares. A ver qué es que... Vamos a poner este en el clap. Ok. Quizás otro. Vamos a... No quiero tardar mucho. Este suena un poquito más seco y más agresivo. Ok. Ahora vamos a trasladarnos hacia los kicks. En los kicks Vamos a escoger algunos. Vamos a ir a los... Vinyl, Viff. Vamos a escoger estos. Vamos a ver. No. Este... No, no, no. Porque tiene un hat. Este suena bastante bien. Y ahora vamos a ir... Vamos a buscar rápidamente un hat y aquí es donde vamos a encontrar la vida que le damos a estos beats. Este es uno muy suave. Este es uno muy suave. Quizás otro. Vamos a ver este. No, no me late todavía. No, 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 no. Este es uno muy suave. Vamos a escuchar este. Vamos a escuchar este. Vamos a volverlo desde arriba. Este no lo queremos aquí. Sorry, puse uno de más. Y quizás podemos espaciarlo más y hacerlos más lento. Quizás más lento. Vamos a ir quitando. Esto por acá. Así. Aquí está como que muy atravesado. Vamos a liberar un poquito. Ok. Ahí me late, me late como suena. Ok. Vamos a quitar el snare. No lo necesitamos ahorita. Entonces, ahorita lo que nosotros pusimos solo fue un kick, el snare y el hi-hat. Y con eso tenemos un beat. Pero, ¿cómo podemos hacer que este beat, que este beat agarre fuerza, que tenga cuerpo? Porque se puede ir bien. Si yo le subo el volumen, se puede oír bastante bien. Si le subo el volumen. Pero lo que yo necesito es que este beat tenga fuerza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ustedes observan aquí en mi channel rack, del lado izquierdo, hay tres números. Esto ya viene por defecto. Vamos a poner el kick ya está en el 1. Vamos a poner el snare en el 1. Y el hi-hat en el 1. Esto que nos indica que en nuestra mixer, esos canales van al número 1. Así que estaban en el 1, 2 y 3. Estaba algo así, ¿verdad? Y ahora yo los voy a poner en el 1. Entonces, este beat, todos estos sonidos de este beat, van a ir dirigidos al canal 1 de nuestra mixer. Así que, bueno, pues, este... Para que se lo chequen. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la mixer? En la mixer... Esto es solo para renombrar. Vamos a ponerle clic derecho. Vamos a darle un clic derecho en la inserción 1. O desde insert 1. Y vamos a cambiar el nombre, el color y todo este show. Le vamos a poner beat 1. ¿Verdad? El beat 1. Y vamos a ponerle un color, el primero que tengamos aquí. Y, bueno, este va a ser el beat 1. Si nosotros podemos colorear, de hecho, también, este... Todos nuestros sonidos, si queremos, para que, pues, identifiquemos cuál es el... Los sonidos, o los samplers, o los samples, o los slots que tenemos para el beat 1. Entonces, si ustedes dan cuenta, yo al darle play, los sonidos kick, snare y hi-hat están dirigidos al canal 1. Y aquí es donde nosotros vamos a darle cuerpo y le vamos a dar fuerza y le vamos a dar esa textura que estamos buscando a nuestro beat. Entonces, seleccionado el canal 1 en nuestra Mixer, vamos a ir al slot número 1. O, bueno, puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Pero, obviamente, por regla, regla natural, vamos a ir al slot 1. Y aquí tenemos una serie de efectos. Yo voy a escoger un Fruity Compressor, algo normal, nada de otro tipo de plugins, solo el de Fruity Loops o el de FL Studio. Por los que no sabían, este programa se llamaba Fruity Loops en sus inicios. Y, bueno, en este plugin disponemos aquí de algunos parámetros. Este parámetro es el Ratio, este parámetro es el Threshold, este parámetro es la ganancia. Aquí no se ve, pero aquí arriba sí se ve. Entonces, este parámetro es el ataque, este parámetro es el Release y este parámetro es el tipo de compresión que nosotros vamos a dar, ¿ok? Entonces, ¿en qué estriba la compresión? Vamos a explicar un poquito. Nosotros, este, queremos darle solo más fuerza al beat. El beat se oye bien. Lo primero que podemos hacer con el beat y estos botones en el Channel Rack es nosotros podemos mezclar nuestro beat. El volumen, bueno, pues aparece en menos 5 decibeles. Por ahí, es donde aparece un poquito menos, ¿verdad? Es donde aparece nuestro... Vamos a ponerlo en cero, en ceros, ¿verdad? en ceros, ahí. Y vamos a escuchar lo que tenemos que identificar nosotros, amigos, es qué es lo que queremos que predomine. Si tú quieres que predomine el hi-hat, si quieres que predomine el bombo o kick, lo que tú quieras que predomine. En este caso, yo le voy a dar preferencia al bombo, entonces ya le bajé el volumen a lo que es el snare o la tarola y al hi-hat. Y voy a escuchar. ¿Ok? Voy a darle el volumen en la salida de aquí de la transmisión y, bueno, pues ahí tenemos hasta donde nos dice que es menos 6. Un consejo bien importante, esto es bien importante para... Bueno, voy a quitarlo porque esto es muy, muy importante. La mezcla tienen que hacerla aquí en su consola tiene que dar... No tiene que dar a 0, tiene que dar a menos 4, que esta es una cosa por aquí. Cuando yo voy moviendo el cursor aquí, aquí arriba va apareciendo. Entonces ahí está como que ahí dice por ahí menos 399 menos 4. Por ahí es que tiene que picar nuestra canción toda completa. ¿Para qué? Para que al final tú puedas darle una masterización efectiva y tengas 4 decibeles de menos 4 a 0 para darle esa pegada, ese cuerpo y todo lo que necesita y esa textura tu canción. Ahorita lo que vamos a hacer es escuchar y nuestro beat, bueno, nuestro bombo, si se dan cuenta cuando el bombo suena solo da a menos 9, cuando suena junto se sube hasta menos 6. Esa es una cuestión que tiene que tomar en cuenta. Ahora vamos a ir añadiendo nuestra... Cada vez que el bombo se junte va a dar a menos 6. Ya sabiendo eso, nosotros vamos a ir a darle volumen y vamos a ir dándole volumen porque ya está teniendo vamos a ir subiendo el volumen a nuestra tarola. Ok, me gusta. Y esto lo voy a hacer lo más rápido que puedo. Ok, ustedes tienen que ponerle muchísimo más atención. Voy a darle volumen al hat. Aquí yo estoy cuidando que no pase de 6, ya me pasó un poquito de 6, pero ahorita lo voy a ajustar. La cuestión es que se escuche a mi gusto. Obviamente, su proyecto de ustedes se tiene que escuchar a su gusto de ustedes. Los volúmenes, lo que quieren que predomine, si el kick, el hat o la tarola. Entonces, en este caso yo quiero que predomine el bombo y vamos a bajar un poquito la tarola y vamos a dejar que predomine el hat o el contratiempo. Entonces, voy a darle más paso al contratiempo y menos paso a la tarola. Ok, ahí ya lo tengo. Entonces, lo tengo sobre menos 6, menos 3, menos 4. Entonces, todavía estoy bien. No tiene que pasar de menos 4 porque después no voy a tener espacio para hacer mi masterización. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a aplicar este compresor. Lo voy a aplicar y recuerden, cada vez que yo pongo el cursor sobre algún botón, bueno, aquí arriba es donde aparece el nombre. Entonces, aquí estoy ajustando un threshold y ¿cómo funciona? Bueno, mi mezcla, yo ya lo mezclé, lo mezclé rápido. Recuerden, es algo bien rápido. Ustedes tienen que ponerle mucha más atención. Lo mezclé rápido. Entonces, nuestro beat, ahora, en este momento, ya está mezclado o medio mezclado y me está dando hasta casi menos 4. Entonces, este threshold, yo lo voy a bajar a menos 12, menos 10, por ahí. Y voy a hacer que toda esta señal se mantenga en ese orden, que baje, que baje. Entonces, después de ajustar nuestra threshold a menos 10, vamos a ajustar nuestro ratio en 4 o 3. Yo regularmente siempre lo trabajo en 4, puede ser en 3 también. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esto ya no está subiendo hasta arriba. Por si no lo notaron, ahorita lo voy a quitar y van a ver cómo, ya vieron cómo se despega hasta arriba. Miren, se va hasta arriba y ahora lo voy a volver a activar de este lado y ahí, solo con ajustar mi threshold a menos 10, tampoco lo vayan a apretar tanto hasta menos 20 y tantos porque pues eso, sí, a veces funciona, pero sí, este compresor es solo para este bit, ¿ok? Y ya le dimos una premezcla, así que el ratio lo pueden dejar en 3 o en 4, entonces, el ratio lo que va a hacer es que va a crear como una cama, un colchón, un espacio, un entre cuánto, cuánto debe de bajar y cuánto debe de dejar pasar, ¿ok? Esta es la ganancia, si nosotros al comprimir vamos a perder ganancia porque yo lo quiero bajar hasta menos 10, acuérdense, y al comprimir perdemos pues volumen, entonces para eso nos sirve esta ganancia, espero esté bien explicado y si tienen alguna duda pues me dicen, ¿verdad? Aquí tenemos el ataque, el ataque pues ya, ya está ajustado a 15 milisegundos, vamos a dejarlo por ahí y el release también está, es el ataque, bueno, es el tiempo que va a tardar en entrar a trabajar en lo que va a ser efecto y el release es el tiempo que va a tardar en terminar de trabajar, entonces aquí está una mezcla bastante dura, entonces lo que voy a hacer es liberar un poquito más esto, unos 500, ahí nada más, ok, y voy a bajar un poquito a menos 15, y miren como ya ahí lo tengo ya sobre menos 10, quizás si mi trechero trajo a menos 3, me deja pasar un poquito más, quizás si lo dejo en menos 4, digo en 4, perdón, 3 y 4, ahí me mantiene, entonces ahora yo, si se dan cuenta, ya lo tengo bastante abajo, ahora ya puedo aplicar lo que es un volumen, miren esto, ahí lo tengo casi a menos 4, ahora lo voy a quitar para que no trabaje, y vamos a notar la diferencia, ahí está, volumen, ahora lo vamos a aplicar, ahorita que acabe, que dé la vuelta, y así podemos hacer los ajustes, ahorita lo estoy haciendo de manera rápida y faster, pero, este, tengo buen volumen, aquí se escucha bastante bien, y tengo mi mezcla abajo de menos 4, así que, bueno pues estamos bien todavía, quizás, quizás podemos soltar un poquito más, y esto lo mantiene, pues, más todavía apretado, y, y podemos usar un poquito más de volumen, y podemos tener un poquito más de fuerza, así que, ahí ya me pasé, me pasé, ok, ahí está, y tenemos bastante fuerza, ok, ok, tengo un sonido que se escucha medio raro, vamos a, ok, es aquí el, el hat, pero eso lo vamos a arreglar después, ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es compresión, esto es compresión, sé que tardamos un poquito, pero teníamos que hacer el beat primero, esto es compresión, si tú acabas de llegar al video, por favor regálame un like, y compártelo, y una vez que termina la transmisión, puedes regresarlo, y mirar, porque acabamos de hacer lo que es compresión, y un poquito de mezcla, compresión y mezcla, solo para el beat, y esto lo vamos a hacer para toda la canción, el tip, recuerden, el tip es, mantenerse a menos cuatro decibeles, o decibelios, no sé como lo digan en diferentes países, o menos cuatro, en el rango de volumen, ¿por qué? porque después de menos cuatro, bueno, obviamente vamos a tener tres, dos, uno, y cero, para nosotros poder hacer nuestra mezcla final, y recuerden, lo más importante, lo más importante, es la mezcla, y la compresión, nos va a servir para mantener controlada nuestra señal, aquí nosotros acabamos de controlar nuestra señal, hicimos una premezcla rapidita, aquí, y mandamos todos los sonidos, que en este caso son tres, los mandamos hacia el canal uno de nuestra consola, y en nuestra consola aplicamos el compresor, y trabajamos lo que es el tres short, trabajamos el ratio, o radio, y trabajamos la ganancia, porque al nosotros comprimir nuestra señal, y mantenerla controlada, va a bajar obviamente, y necesitamos ganancia, o volumen, ok, también mantuvimos un poquito el ataque, ahí suavecito, y le dimos una compresión fuerte, puede ser una compresión media, algo más suave, y bueno, ustedes tienen que practicar, pero ya lo dije a lo largo del video, vamos a darle volumen, y lo bueno de comprimir y mezclar, es que tú puedes tener tu señal, bien, 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 lo puedes tener bien, bien apretada, bien acomodada, bien comprimida, y también le puedes dar volumen, con la ganancia, ahora otra cosa, estoy usando un compresor, compresor, que viene por defecto, en FL Studio, saludos, ahí para mi carnalazos, Ses Vázquez Mix, te mando saludos, brother, estamos viendo en nuestro primer, primer video, esto es, haciendo beats parte 1, y lo que miramos hoy fue, compresión y mezcla, recuerden, esto lo hice, solo en un beat, y el beat, solo contiene tres sonidos, que es el kick, o el bombo, contiene la tarola, o el snare, y el hi-hat, o contratiempo, entonces, imaginen ustedes, cuando incluyan más efectos, más efectos, bueno, eso lo voy a hacer, en el próximo video, que es haciendo beats parte 2, vamos a añadir, más sonidos, y vamos a seguir, comprimiendo, y mezclando, nuestro tema, hasta que lleguemos, a finalizar, toda la instrumental, pero recuerden, toda la instrumental, tiene que estar, a menos 4 decibeles, menos 4, de 0, esto como lo vamos a lograr, bueno, comprimiendo, nuestros canales, para mantener controlada, nuestra señal, recuerden eso, no se les olvide, hay que comprimir, y bueno, pues aquí en este video, expliqué, el uso del compresor, espero, bueno, pues les sirva, y vamos a darle fuerza, vamos a darle fuerza, y lo que yo voy a hacer, ahora es añadir, algunos sonidos extra, y vamos a ir viendo como, es que esto es bien importante, que lo sepan, como cada sonido, afecta, como cada sonido, afecta a tu beat, bueno, afecta porque los sonidos, se mueven por medio, de frecuencias, las frecuencias, son un tema, que también, vamos a mirar, en el siguiente video, vamos a seguir, añadiendo sonidos, y vamos a mirar, por medio de un ecualizador, o un analizador, vamos a mirar, que señales, están pegando entre sí, y yo de hecho, ya tengo un video aquí, que se llama, sidechain, la técnica sidechain, porque las señales, del bajo, y del bombo, bueno, pues se cruzan, en algún momento, y eso causa distorsión, para que tú tengas controlada, tu distorsión, puedes usar la técnica, sidechain, que está aquí, en mi canal, no se les olvide, así que bueno, vamos a buscar, un par de efectos, y vamos a ver, como estas señales, o estos sonidos, o estos efectos, pues estas frecuencias, afectan, a nuestra, a nuestro beat, ok, vamos a buscar, por aquí tengo, algunos efectos, vamos a ir rápidamente, efectos, vamos a dar stop, y vamos a escuchar, los efectos, aquí hay ruido, sci-fi, vamos a ver, vamos a escuchar, no, están un poquito, extraños, scratches, este suena bien, pero, en vez de ponerlo, en nuestro channel rack, yo lo que voy a hacer, es directamente, ponerlo aquí, en el playlist, pero primero, voy a cargar, mi patrón 1, que ya es un beat, que ya lo tengo, vamos a darle play, vamos a switchar, de patrón, modo a, a canción, y tenemos lo mismo aquí, y ahora, vamos a poner, nuestro scratch, otra, otra cosa, que podemos hacer aquí, también es, irnos a, a esta herramienta, esta herramienta, que es snap to grid, o snap to write, vamos, está en barra, la podemos poner en beat, y aquí, bueno, pues ya no está, no está dando, pues la opción, de podernos mover, en el beat, entonces, podemos movernos aquí, y nos para acá, y vamos a escuchar fuerte, ok, entonces, vamos a, poner, no, perdón, no, o sea, nada, y, nos vamos a poder mover, libremente, y lo vamos a poner aquí, ok, entonces, ahora lo que voy a hacer, es controlar el volumen, en, mi, channel rack, lo que voy a hacer, si lo tengo en menos 5, vamos a ponerlo en menos 15, rápidamente, ok, y ahora, nos vamos a ir a dirigir, a nuestra consola, y nos vamos a, asegurar, que no afecte, más de 4 decibeles, ok, ok, ahí estamos perfectos, y, les voy a decir algo, me molesta, un poquito, honestamente, aquí está el audio, vamos a ver todo, me molesta este, el hat, el hat, me molesta un poquito, vamos a ver, donde tenemos nuestro, fader, silenciar, crossfader, clicking, y, vamos a ver, creo que lo por aquí, pitch, no, bueno, no recuerdo ahora, donde puedo recortarlo, pero, este, no vamos a perder tiempo en eso, pero si, está afectando un poco, yo te lo voy a recortar, más rápido, para mí, todavía está un poquito alto, así que lo voy a dejar más, menos, ok, menos 20, a ver que tal, ya se me fue, menos 18, ok, otro, otro de los, de los, esto no es un secreto a voces, esto todo el mundo lo hace, pero para los que no lo sabían, al canal, vamos a ponerle, un par de efectos, entonces lo que vamos a hacer, es enviarlo al 2, al canal 2 de nuestra consola, y en nuestra consola, lo que vamos a hacer, le vamos a poner, vamos a renombrar, F2, o renombrar aquí, y le vamos a poner, Scratch, ¿verdad? Scratch 1, y aquí, oh, perdón, 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 no, este, aquí hay algo que no, no está bien, ok, Scratch 1, ahí está, y ahora este Scratch 1, vamos a cambiarle el color, y lo vamos a poner, no es, es casi igual, vamos a ponerlo, de este color, naranjita, y aquí igual, vamos a ponerlo, en el color naranja, ok, ahí está, y bueno, ahora lo que vamos a hacer, en el slot 1, vamos a aplicar, Rever, y esto lo tenemos por aquí, Fruity Revert 2, el 2 me gusta, siempre me ha gustado como suena, y ahora, vamos a escuchar, está demasiado, está demasiado mojado, vamos a bajarlo, está en 50, vamos a ponerlo, en 10, y escuchamos, ok, vamos a ponerlo, subirlo, a 20, ok, ahí suena muy bien, suena muy bien, me gusta, y lo que voy a hacer, a continuación, es aplicar, un delay, el delay bank, ese me ha gustado, siempre como suena, suena bastante bien, vamos a bajar el volumen, y escuchamos, y vamos a escucharlo de nuevo, y dice así, ahí tenemos, el delay está suavecito, y me gusta, y recuerden que, apenas estamos comenzando, el beat, ok, y dice así, ok, ok, tiene flow, tiene flow, entonces esta noche, estamos viendo, estamos iniciando, con esta serie de videos, que se llaman, haciendo beats, esta es la parte 1, y mañana vamos a hacer la parte 2, y en esta parte, estamos viendo, compresión y mezcla, para los que ya llegaron, un poquito tarde, bueno, van a tener que regresar el video, y ver, cómo nosotros usamos, nuestro compresor, es el compresor, de FL Studio, ok, cómo usamos, cómo usamos el compresor, para poder controlar, nuestros tres sonidos, que es el bombo, la tarola, y el contratiempo, que es, es el kick, el snare, y el hi-hat, así que, bueno, pues ya lo saben, vamos a escucharlo, ya con, con el scratch, que pusimos, y nos aseguramos siempre, que no afecte, nuestro canal maestro, abajo de 4, ok, ahí lo tenemos, abajo de 4, mientras nosotros, tengamos nuestra mezcla, abajo de 4 decibeles, no se les olvide, toda la mezcla, tiene que estar, a menos 4 decibeles, para nosotros, poder, tener una mezcla limpia, y al final, poder aplicar, nuestra compresión, ok, menos 4 decibeles, esto se va a ir complicando, se va a ir complicando, cuando tengamos, bueno, pues el bajo, las armonías, y más efectos, entonces, también podemos usar, los panorámicos, o el paneo, enviar la señal, hacia la izquierda, o a la derecha, recuerden, también mañana, vamos a ver, frecuencias, como las frecuencias, afectan al beat, pero lo voy a explicar, ahorita rapidito, antes de que terminemos, si ustedes se dan cuenta, en el beat, nosotros tenemos, esperen un ratito, ok, voy a ponerlo al principio, en el beat, nosotros contamos, con tres sonidos, lo que es el bombo, esta es una frecuencia grave, el snare o tarola, esta es una frecuencia media, y el hi-hat, que es una frecuencia alta, ok, y tenemos un scratch, que también es, una frecuencia media alta, entonces nosotros, entre más vayamos terminando nuestra música, tenemos que hacer una mezcla de frecuencias, y no podemos tener en el mero centro, todo nuestro beat, porque eso va, se va a escuchar amontonado, así que la idea es, que lo paneemos a la izquierda, y hacia la derecha, no totalmente, verdad, pero si podemos panear algunos sonidos, cuando tú tienes el centro, puedes mover tu sonido, hacia menos 100, o a más 100, y menos 100, como, depende de cómo lo estén usando, y también puedes mover unos sonidos, hacia 50, o menos 50, o menos 25, y aplicar volumen, y esto va a hacer, que se oiga bien, pues bien chilling, bien chévere, bien panorámico, en, bueno, pues en, en tu, en tu cabeza, cuando tú escuchas todo el beat, entonces, estas son una de las técnicas, que, que vamos a ir viendo, a lo largo de este beat, aquí en FL Studio, más que nada, gracias a todos, quiero dar las gracias a todos, antes que nada, bueno, por haber estado en este video, hoy vimos un poquito, de lo que es compresión, y mezcla, pero la mezcla, la vamos a seguir viendo, a lo largo de todo el beat, y voy a seguirlo explicando, ok, también voy a seguir comprimiendo más, y cada vez más cosas, y solo hay que tener mucho cuidado, de no hacer compresión, sobre compresión, o sea comprimir, por comprimir, porque hay muchos productores, que me han dicho, no grío, yo este, por aquí pongo el sonido, por aquí pongo presión, si se dan cuenta, yo este Scratch, no, lo envié hacia, hacia mi canal 2, de la consola, pero, solo le puse un Reverber, o Reverber, y un Delay, entonces, y todos, voy a usar puros, sonidos de, de, y plugins, de FL Studio, para que vean como podemos terminar un tema, y queda súper excelentemente, chilling, entonces vamos a escuchar el beat, aquí hay frecuencias graves, medias, y medias altas, y el Scratch, vamos a volver, y nos vamos a asegurar, en nuestra consola, en el canal maestro, que no pase, menos 4, ahí estamos, ahí estamos, si se dan cuenta, allá arriba, aquí arriba, aparece, cuando yo pongo el cursor aquí, aquí dice, menos 4.04, y vamos a escuchar, y mientras no pase de ahí, mi señal, yo voy bien, con lo que estoy haciendo ahora, ok, ahí está bien, puedo ajustar más, puedo ajustarlo, recuerden, puedo mover, este canal, lo puedo, aquí puedo, bajar un poquito más el volumen, a menos 19, o 20, y lo puedo panear, lo puedo panear, o sea, lo puedo mover hacia mi derecha, y estoy haciendo, si se dan cuenta, aquí arriba, vean aquí arriba, estoy haciendo, hacia mi derecha, 50%, cuando yo lo muevo, hacia algún lado, me va a subir el volumen, entonces puedo incluso, bajar a menos 22, y escuchar de nuevo, ok, vamos a escuchar, como dice, ahora si se dan cuenta, ya se movió, hacia mi derecha, el sonido, vamos a escucharlo, un poquito más cerca, vamos a volver a, nuestro cry, en, beat, y vamos a ponerlo por aquí, escuchamos, ok, y ahora vamos a ir, a nuestro canal maestro, y vamos a ver, si, seguimos bajo, si se dan cuenta, ahora, está mucho más abajo, seguimos a menos 4, entonces estamos, bastante bien, bajamos volumen, y bajamos el volumen, y atenuamos, o sea, bajamos volumen, atenuamos, y paneamos 50%, hacia mi derecha, de aquí del centro, hacia mi derecha, así que, bueno pues, muchísimas gracias a todos, por haber estado en el video, muy buenas noches, no quiero hacerlo más largo, hoy vimos, un poco de lo que es, compresión y mezcla, haciendo beats, parte 1, NFL Studio, espero que les haya gustado, si les gusta este video, bueno pues, recuerden pues, compartirlo, darle like, y bueno, suscribirse al canal, y también suscríbanse, a mi otro canal, que tengo por aquí, aquí se los, se los voy a mostrar, aquí está, aquí está, a ver si lo, si lo logran ver, es, DJ Style ATL, el canal DJ Style ATL, desde ahí voy a estar haciendo, videos de videos, estos episodios de videos, donde promociono, a los demás artistas, así, bueno pues, este, lo vamos a estar haciendo ahí, DJ Style ATL, ahí lo tienen en pantalla, para que se suscriban al canal, bueno, yo quiero dar las gracias a todos, nuevamente, por haber estado aquí, bueno pues, haciendo bits, parte 1, compresión y mezcla, ya tenemos el bit, ya iniciamos, ya iniciamos, ya tenemos el bit, y bueno pues, nos vemos mañana, para la siguiente transmisión, haciendo bits, parte 2, donde vamos a seguir, haciendo nuestro bit, y vamos a continuar viendo, compresión, mezcla, y vamos a usar, panorámicos, y volumen, así que, bueno pues, no se les olvide, conectarse mañana, mañana, en punto, de las 10 de la noche, y bueno, 10 de la noche, hora de México, 11 de la noche, hora de aquí, de los Estados Unidos, saludos, saludos a todos, les habla Mr. Grillo, internacional, que se la pasen, de lo mejor, así que bueno, pues ya lo saben, actívense, actívense, ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más, nos vemos mañana, yo, yo, te habla Mr. Grillo, yo, 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 ¡Suscríbete!